Me impacta mucho en mi corazón como cuando se empieza a contar la historia de Juan el Bautista La escena inicia con su papá y nos encontramos a Zacarías que entra, él es un sacerdote Y él entra para presentar el incienso delante de Dios Y hay una parte de esa historia que creo que a veces pasamos por alto Y es que dice ahí en Lucas capítulo 1 versículo 21 Mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías y cuando por fin salió no podía hablarles Mientras Zacarías estaba entregando esa ofrenda, estaba presentando ese incienso delante de Dios Dice que el pueblo estaba esperando afuera, ¿por qué estaban esperando afuera? ¿Por qué era que esta gente estaba esperando a que él saliera? ¿Por qué esa expectativa de este momento? ¿Qué pasaba en ese momento? Lo que sucede es que estaban esperando que saliera porque cuando el sacerdote después de presentar la bendición Salía a bendecirlos después de presentar la ofrenda Las palabras que el sacerdote tenía que pronunciar son esas que conocemos de Deuteronomio de Números Capítulo 6 versículo 24 que dice Ese momento no se acababa hasta que el sacerdote salía a bendecir al pueblo El momento no se acababa hasta que el sacerdote salía extendía sus manos delante de ellos Y pronunciaba estas palabras que Dios había ordenado a los sacerdotes pronunciar de bendición sobre el pueblo de Dios Y por eso ellos estaban esperando a que saliera, ellos estaban a la expectativa de ser bendecidos Pero pasa algo cuando Zacarías está ahí dentro se aparece un ángel le habla, le habla Le da la promesa de que siendo viejo iba a tener a su hijo y él dice pero no o sea como va a suceder esto Esto no puede ser verdad y actúa responde en una incredulidad hacia la promesa que Dios le da Y sucede esto, pierde la voz Esto es terriblemente trágico ¿Por qué? Porque era un sacerdote que perdió la capacidad de bendecir Lo estaban esperando afuera para ser bendecidos Él tenía que extender sus manos y pronunciar esas palabras de bendición Pero por su incredulidad perdió la capacidad de bendecir a quienes estaban esperando recibir esa bendición Todos en la vida tenemos gente que Dios ha puesto en nuestro camino para bendecirnos Dios nos ha puesto a nosotros en el camino de otros para bendecirles Y a veces lo que pasa en nuestro corazón hace que se seque esa capacidad de bendecir Que perdamos esa voz de bendición A veces son tantos los golpes, tantas las tragedias, tantos los desánimos o las desilusiones Que perdemos la voz que nos ayuda a bendecir Y tal vez no literalmente obviamente tal vez usted si puede hablar Pero tal vez lo que ha perdido es esa capacidad del corazón de bendecir De ser la voz de Dios porque eso eran los sacerdotes Ellos salían y con las palabras de Dios bendecían al pueblo Yo me pregunto si tu corazón ha sido tan golpeado Si tu corazón ha sido tan desilusionado Que has perdido esa voz para bendecir Que has perdido esa capacidad de poder hablarle a otros Que has perdido esa capacidad de poder ser la voz de Dios para la vida de personas Porque la bendición de Dios no era nada más buenos deseos No era nada más decir Dios te quiere mucho y pura vida Eso no era bendición, era declarar palabras de Dios que marcaban el destino Que transformaban el destino de un pueblo Estas palabras de números fue una bendición que Dios dio para un pueblo Que atravesaba el desierto y en medio de su desierto más largo, más grande En medio de ese tiempo Dios les dio palabras de bendición Para que todos los días recibieran de parte de Dios esa reafirmación Ese rumbo trazado que los iba a llevar a la tierra prometida Eran un pueblo bendito, eran un pueblo en el desierto Pero en medio del desierto eran bendecidos Y por eso eran tan importantes las palabras que el sacerdote tenía que declarar En ese momento Israel estaba pasando un tiempo muy difícil, muy fuerte Estaba bajo el dominio del enemigo del imperio romano Y que tan valiosa podía ser para ellos escuchar esas palabras Pero ese día el sacerdote perdió la voz Que tragedia cuando los sacerdotes pierden la voz Que tragedia cuando personas en casa que Dios ha puesto para bendecir Han perdido esa voz de bendición Que tragedia cuando una voz que debía bendecir Se convierte en una voz de humillación o de agresión Se convierte en una voz que trastorna el corazón En lugar de ministrarlo y marcarlo para siempre Que tristeza cuando el sacerdote pierde su voz Y yo te reto hoy primero de la forma más práctica Que seas una voz de bendición para la gente que está a tu alrededor Para la gente que está en tu casa, para las personas que te rodean El sacerdote sabía que para bendecir Lo primero que tenía que hacer era valorar a la persona Valorar esa relación Yo me pregunto que personas son aquellas que valoras en tu vida Que Dios te ha puesto como una voz de bendición para ellos ¿Quiénes son ellos? a quienes Dios te ha puesto para hablarles Para bendecir sus corazones, para marcar el rumbo de sus vidas El sacerdote además tenía que visualizar un futuro especial Para esa persona, para bendecirle Para poder hablar sobre esa persona Tenía que visualizar ese futuro sobre esa persona Esos planes de Dios de nuevo no son buenos deseos No sos, ay que buena gente que eres Jesús te ama mucho Era marcar el corazón, marcar el destino de esa vida Y después tenía que expresarse con un gesto Los sacerdotes sabían muy bien Que parte de lo que ellos tenían que hacer Era alzar sus manos y pronunciar las palabras Y ese es el asunto Hay papás que no han mostrado esos gestos de bendición Sobre sus hijos, hay hijos que no han mostrado Esos gestos de bendición sobre sus papás Hay personas que han dejado de mostrar esos gestos De decir esas palabras de bendición De decirlas, literalmente decir, te bendigo Dios marca tu camino, Dios bendice tu vida Dios te proteja el día de hoy antes de irte al trabajo Dios te guarde, Dios te bendiga Dios multiplique lo que ha puesto en tus manos Decir esas palabras, pero ese gesto también Tenía que ver con sus manos Poner nuestras manos sobre gente que amamos Abrazar a las personas que tenemos en casa Abrazar a esa gente que Dios ha puesto cerca A nuestro y declarar esas palabras Porque parte de la bendición era el gesto físico Era el gesto vocal que se tenía que hacer Para bendecir, no era nada más mandar ondas De buenas vibras, no se trataba de eso Era declararlo, era decirlo, era expresarlo Porque esa fue la forma en la que Dios Les mandó a hacer Y vivimos en un mundo que está tan acostumbrado A maldecir, vivimos en un mundo que ya está Lleno de mucha maldición y por todo lado Hay malos deseos y desánimos y maldiciones Que se declaran sobre personas Dios puso a su pueblo para que fuera un pueblo Que declarara bendición, para que fuera un pueblo Que marcara bendición y esto no es algo Supersticioso, esto no es algo nada más Como decía ahora como espero que te vaya bien Es saber lo que Dios ha dicho y declararlo Que ha sido hecho, es apropiarse de esas promesas De Dios y declarar que son cumplidas en el lugar Donde estamos, aún si es un árido desierto Aún si es un desierto que se ve muy largo Ahí pueden declararse esas palabras de Dios Y declarar esa bendición de Dios sobre sus hijos El sacerdote sabía muy bien que declarar esas palabras Implicaba comprometerse para la vida de esa persona Y Dios te está llamando a comprometerte con la gente Que está a tu alrededor para bendecir sus vidas Para que la bendición que declares de verdad sea hecha De verdad se cumpla, de verdad suceda Y creo que lo que más me impacta de esta historia Es que no termina en Lucas capítulo 1 Porque Lucas empieza con una bendición que no se dio Pero como termina Lucas Agarra su biblia y váyase corriendo al último capítulo De Lucas y fíjese como termina Lucas Empieza con una bendición que no se dio Pero en Lucas capítulo 24 versículo 50 dice Que Jesús después los llevó hasta Betania Y Jesús alzó allí sus manos y los bendijo Y sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos Y fue llevado al cielo Ve esta imagen Esta es la última imagen que los discípulos tuvieron de Jesús Esta es la última imagen de su relación, su larga relación con Jesús Esta fue la última impresión que Jesús les dejó Dice alzó allí sus manos y dice y los empezó a bendecir Y bendiciéndolos empezó a ser levantado hacia los cielos La última imagen que a ellos les quedó de Jesús Es un Jesús todo poderoso que ascendía a los cielos Pero para bendecirlos que increíble Lucas empezó su evangelio Con una bendición que no se dio por un sacerdote que perdió la voz Pero el sacrificio de sacrificios el sumo sacerdote Jesús Empieza a ascender a los cielos bendiciéndolos a ellos Y varias personas, orígenes, calvino creían que Jesús precisamente Declaró las palabras de esa bendición sacerdotal Esas palabras sencillas El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado Te extienda su amor El Señor te muestre su favor y te conceda la paz Jesús no está dispuesto a dejar a su pueblo sin bendición Donde alguien no te bendijo Estabas esperando la bendición de un papá Estabas esperando la bendición de un jefe Estabas esperando la bendición de un líder Y esa bendición fue retenida No la declararon sobre vos No te la dieron Jesús se asegura de que la historia no termine Sin que su pueblo reciba la bendición Que debían recibir de parte de Dios Y esa va a ser tu historia